Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente en el mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo tan lejos en el mercado. Las leyes han filatado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 D.A.M. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos al teléfono en cabina, es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y en cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza, encargado de los controles. Y como todos los jueves, pues agradecemos al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que brinda Ayutec Borderplex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en cuanto a capacitaciones, talleres, cursos, conferencias y todo lo cultural referente a la tecnología. Les recuerdo pues que Utec Borderplex es una organización formada por instituciones educativas de nivel superior, algunas empresas, asociaciones civiles, que nos dedicamos a promover las competencias digitales, principalmente en niños y jóvenes de nuestra ciudad. Y mediante estas actividades, talleres y cursos, exposiciones y conferencias, queremos hacer llegar a los jóvenes la información de los cambios que se están dando ya en nuestra ciudad, esta transición digital que está generando, pues sí, los cambios importantes en los empleos en corto, mediano y largo plazo. Y pues para ello debemos empezar a preparar a nuestra juventud con los programas de educación STEAM que existen ya pues en estas instituciones. Y de esta manera, pues podremos lograr una región más competitiva que impacte directamente en la inversión y el desarrollo de nuestra región. Por eso, pues los invito a visitar nuestro Facebook, es Utec Border, donde podrán encontrar a las instituciones asociadas que la conforman, así como los talleres y la oferta educativa que les proponen. También pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo al UtecBorderPlex arroba gmail punto com. Así es que como todos los jueves, pues tenemos un invitado diferente. Y en esta ocasión, pues nos acompaña la ingeniero Silvia Hernández Cárdenas. Y para que la conozcan un poquito, bueno, pues ella es ingeniero en sistemas computacionales, egresada de la Universidad de El Paso, Texas. Tiene diplomado en ciencias de la familia por la Universidad Anahuac. También ha cursado y ha completado diplomados de liderazgo empresarial, así como seminarios de formación en valores humanos, éticos y morales. Dentro de su experiencia laboral, bueno, pues ella ha participado en Southwest Enterprise de El Paso, Texas, desarrollando y capacitando en problemas, programas computacionales. También es fundadora y propietaria de sistemas interactivos de Juárez desde 1988, donde ella ofrece asesoría a empresas en sistemas computacionales. Desde el flujo de la información hasta la capacitación e implementación. También, pues, forma y ha formado parte de cursos de formación integral y de desarrollo humano. También ella forma parte de prefabricados de cristal y aluminio, en donde es socia y, pues, se encargan del desarrollo y fabricación de productos de vidrio y aluminio. Relacionados todos con la construcción de edificios locales y residencias. Y, pues, dentro de su experiencia social, pues, tenemos que ella es representante aquí en Ciudad Juárez de la Fundación Michumau, que es para la Atención de Niños Quemados, también es responsable de algunas misiones de formación espiritual y humana en las zonas rurales de aquí del estado de Chihuahua. Y, pues, ha apoyado a diferentes instituciones y organizaciones. Otro de los, pues, méritos, ¿verdad?, muy, muy importantes de Silvia es que es la primer mujer en el Consejo de Coparmex de Ciudad Juárez, cuando estuvo el ingeniero Rafael Basaldúa. Y, pues, es actualmente la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Ciudad Juárez. Así que, pues, le damos la bienvenida a nuestra distinguida invitada, que, pues, nos va a platicar, ¿verdad?, qué es la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, que se abrevia Amexme. O sea, nosotros podemos ver el logotipo Amexme, pero no sabemos de qué se trata. Si nos puedes platicar sobre eso, Silvia. Hola, Adriana. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Adriana. Pues sí, Amexme es Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Esto es una plataforma de capacitación e impulso y empoderamiento de la mujer. Es una asociación sin fines de lucro. Tenemos 73 capítulos a lo largo de toda la República Mexicana. Aquí en el estado tenemos tres capítulos. Capítulo Chihuahua, capítulo Parral, recientemente que se formó, y capítulo Ciudad Juárez, donde estamos presentes. Ok, si nos puedes platicar un poquito más de los antecedentes de dónde viene Amexme. Sí, bueno, mira, te platico que Amexme nació en, esta asociación de mujeres nació en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los hombres se fueron a la guerra, pues las mujeres se tuvieron que quedar al frente de sus hogares, ¿verdad?, de la familia. Y entonces empezaron a, pues, a trabajar. ¿Cómo daban alimento a los hijos, a toda la familia? Empezaron a trabajar, empezaron a generar redes de negocios, empezaron a poderse mantener solas, ¿no?, mientras el hombre andaba en la guerra. De ahí nace, de ahí nace estas asociaciones. Esta asociación, que es a nivel internacional. Esto fue en los años cuarentas, el cuarenta y cinco. Después de esto, a México, llega en mil novecientos sesenta y cinco. Empieza solamente en el área metropolitana, en la Ciudad de México. La primera presidenta fue Blanca Rosa Álvarez, una empresaria de la Ciudad de México. Y en el noventa y cuatro, ahí estuvo, fíjate, nada más era en esa zona metropolitana. Y en los noventas se empieza por el área de Jalisco. Y en el noventa y cuatro, Patricia Vergara, empresaria jalisciense, toma luego la batuta y ya se empieza a suceder cada cuatro o cinco años las presidentas a nivel nacional. Y desde entonces empezaron a crecer, a formarse los capítulos en diferentes ciudades. ¿Cuáles son los requisitos para que se forme un capítulo? Ser mínimo veinte empresarias, tener negocio, negocio propio, negocio establecido, estar en el acta constitutiva y pagar impuestos. Tener mínimo una persona en el seguro social. Este es el requisito, este es el perfil para pertenecer a MEXME, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Y déjame te platico que es la única asociación que está a nivel internacional. Es la única que tiene estos nexos con FESEM. FESEM se llama en Francia, FESEM, es la única, somos asociaciones hermanas. Hay congresos anuales a nivel internacional, hay congresos de América, por ejemplo, hay en Estados Unidos también cada congreso, pese a que asistimos, y hay congresos en México, ya a nivel más local. También hay regionales y, bueno, pues hay también locales. Entonces, así es como nace a MEXME. Y que, por ejemplo, una empresaria que nos esté escuchando, por ejemplo, que le interese adherirse, afiliarse, ¿cuáles son los requisitos aparte de este? ¿Cómo tiene que participar en la asociación? ¿Qué es lo que tiene que hacer aparte de cumplir con estos documentos? Bueno, uno de los puntos es, tienes que encontrarle la ventaja, tienes que encontrarle realmente el valor, ¿verdad? Desde el momento que entras a alguna asociación o algo que te estás involucrando, tienes que encontrarle realmente si te es útil, ¿no? O sea, si te vas a poder desarrollar, qué ventajas le ves. Entonces, para corresponder, pues mira, es una vez al mes las juntas, tenemos una vez al mes juntas, tenemos foros regionales. Hace unas semanas estuvimos en Chihuahua, donde tuvimos un networking con Parral y con Chihuahua. Y luego hay también nacionales, como te había comentado. Y con todo esto de la pandemia, con toda esta situación, pues no se dejaron de hacer las cosas. Lo único que fue es cambiamos, ¿verdad? A modo virtual, por Zoom y por diferentes plataformas de manera digital. Pero no se dejaron de hacer las cosas. Pero esa sería nada más tu compromiso. O sea, estar al pendiente. Ahora hay direcciones, hay comisiones. Y esto viene desde, es toda una estructura que te viene desde el nivel nacional. O sea, hay comisiones, direcciones de enlace de negocios, de capacitación, que es muy interesante porque, y ha trabajado mucho esta dirección por todas las, por todo lo digital, ¿verdad? Hay de afiliación también. Hay de enlaces con las instituciones, con diferentes cámaras. Porque de eso se trata, ¿no? De trabajar solas, sino estar unidas, hacer alianzas. Aparte de hacer alianzas con otras empresarias, es hacer alianzas con cámaras empresariales locales. Hacer alianzas con los tres niveles de gobierno, local, estatal y federal. De eso se trata, ¿no? La unión fortalece. Y solamente, pues, así podremos salir adelante y crecer. ¿Cómo se pueden poner? Es Amexme, la página es amexme.org. Así es como pueden, ahí dejan sus datos y ahí es donde nos pueden contactar. Muy bien. Gracias, Silvia. Vamos ahorita a un corte para nuestros patrocinadores puedan anunciarse y regresamos en unos minutitos. Gracias. Continuamos aquí en redes sociales y, pues, comentabas, tú, Silvia, la persona que esté interesada. Me imagino que tiene que pasar un proceso, ¿verdad? De que sea aceptada por las personas encargadas de afiliar. Aparte de presentar los documentos, tiene que asistir a un cierto número de reuniones. ¿O desde la primera vez que se invita a una empresaria, ya queda dentro de la asociación? Sí, se tienen que afiliar exactamente. Pues, se llenan algunos formatos, ¿verdad? Todo es, claro, confidencial y no es de... Digo, no sale la información, o sea, mentira esa información, o sea, nada más. Es que estés en el acta constitutiva, porque fíjate, tanta gente que está al frente, tantas mujeres, es un porcentaje altísimo de mujeres que están al frente de negocios, pero realmente es un porcentaje tan bajo las que realmente están en actas constitutivas. Y, bueno, este es el perfil, que estés en el acta constitutiva y nada más comprobar que estás afiliada en el Seguro Social, ¿verdad? Tu registro patronal. ¿Y ya? No, no tienen que cumplir con cierto número de sesiones, de participación en la sesión. Sí, 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 así es, así es, así es. Mínimo es el 70% de asistencia a las juntas mensuales. Es muy importante porque, pues, ahí es donde nos vamos empapando de todo lo que hay, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que siempre tenemos que estar al día de tanta información, tanta, con esto la tecnología, tanta innovación que se ha implementado. Entonces, pues, es estar al día, ¿no? Si te metes en algo, te repito, pues, comprometete a deberas estar. Sé que el tiempo es lo que siempre nos va a faltar, siempre lo tenemos en contra, pero la verdad, pues, hay que hacer el esfuerzo. Ok, muy bien. Sí, aquí en Ciudad Juárez hay, está alguna sede donde te pueden localizar. Mira, ya regresamos al aire, si puedes compartir con los radioescuchas en dónde o con quién se tienen que dirigir para las personas que estén interesadas. Sí, mira, entrando a la página, a mexme.org, ahí te pide tus datos, dejas tus datos, ahí te dice, si estás interesada en afiliarte, dejas tus datos y ahí ya nos llega inmediatamente, o sea, de la plataforma y ya nos comunicamos con la persona interesada. Ese es el camino. Claro, si tienes una amiga, si tienes a alguien cercana que tú le invitas, porque lo que hacemos también son juntas de afiliación, que es lo que es, cómo se maneja, ¿no? Primero, pues, explica todo lo que es a mexme, los beneficios, las bondades, lo que pudiera aportarte, ¿no? Y es exclusivamente una reunión para eso, nada más. Y entonces, ya si te interesa, si crees que pueda ser de valor, agregarlo, en todos los sentidos, porque no nada más es de negocios. Déjame te digo que con estos congresos que hay y demás, pues, viajas, conoces otras empresarias de otras ciudades, de otros países, y la verdad es que se hace una relación increíble, una relación increíble. Aparte, imagínate, pues, puras mujeres, tú sabes cómo estar el asunto, con los mismos, las mismas sensibilidades, los mismos, pues, las que tenemos marido, hijos, demás. O sea, compartes lo mismo. Entonces, la verdad es algo que se, es una relación que se fortalece. Aparte de esto, terminas haciendo grandes, grandes, grandes relaciones y amistad de hermandad. Y nos entendemos unas con otras. Ahorita comentabas, ¿verdad?, que una de las actividades dentro de la asociación es la capacitación. Si me pudieras platicar, ¿qué tipo de capacitación es la que toman? Sí, mira, pues, ahora sí que con esto de la pandemia, pues, tuvimos que adelantarnos, ¿no?, a la tecnología. Y entró el término Amexme Conectada. ¿Qué es esto? Es un proyecto que inició con todas las juntas digitales, los cursos de capacitación, los foros y demás. Todo, todo. Porque, como decía hace rato, no sé para, ¿verdad? Entonces, esta es una plataforma donde hay un campus digital. Ahí tenemos un, un, este, un, en la página, en nuestra página, nos viene primero un CRM, donde todas nos, 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 nos damos nuestros datos. Y vienen cursos, ¿qué curso? ¿Qué capacitación es la que quieres? ¿Qué es lo que requieres? ¿Qué es lo que necesitas? Eso es lo que nos ha ayudado mucho. La importancia de estar siempre en capacitación, siempre estar creciendo. No podemos quedarnos como estábamos, nunca. Siempre tenemos que aprender, por muy grande y exitosa empresaria que seas, empresario, o sea, siempre tenemos que estar en capacitación. Y, bueno, con esto de la pandemia, pues, las grandes crisis, que fue una gran crisis, este, tenemos que reinventarnos, ¿verdad? Que se ha utilizado mucho ese término, pero también las grandes crisis no te garantizan una gran reinvención. O sea, necesitamos creatividad, disciplina, organización, voluntad y capacitación. O sea, tenemos que tener, este, tenernos confianza en que vamos a salir adelante, prepararnos, leer, estudiar. Es tan importante estar siempre, siempre, a cualquier edad, estamos en constante capacitación, constante crecimiento. Te comento una anécdota que el otro día me tomaron una foto. Estaba en una reunión y resulta que atrás estaba un letrero que decía, en construcción, disculpe las molestias. Entonces, dije, me quedan, eso nos queda, pero definitivamente a todos. O sea, disculpe las molestias, ¿verdad? Seguimos en crecimiento, seguimos en formación. Y aquí lo que es Amexme nos ha dado, la verdad, una plataforma muy, muy, muy buena para estar en constante crecimiento, en constante capacitación. Te repito, es algo que a mí la asociación en lo personal me ha ayudado. A veces dices, pues ya, 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 ya lo que aprendí, aprendí, ya lo que sé, ya sé, ya. No, 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 no. Siempre hay más, siempre hay más. Ves, ves mujeres, a mí lo que me ha gustado cuando vamos a los congresos nacionales y que conoces, internacionales, que conoces gente. Ya, señoras, que toda su vida han estado en constante empuje, impulso con sus empresas, que han estado de veras en constante apoyando y no nada más ya en la empresa, sino también a nivel social, ¿verdad? Porque, pues, como sabemos, toda empresa tiene una responsabilidad social. Entonces, la verdad, que eso te da, te estimula a seguir adelante, te estimula y a decir, es que tengo que seguirme preparando. ¿Y cómo empezamos esto? Yo creo que esto va mucho desde la familia. En la familia, muchas de las veces, pues, ahí es donde, ¿no? Primero el ejemplo y luego una de las situaciones que yo veo es que desde la familia podemos delegar, porque luego como empresaria, luego tú lo des de saber, Adriana, pues hay que delegar para poder avanzar, para seguirte preparando, seguirte capacitando. Y entonces, si en nuestra familia empezamos delegando, las niñas se va sembrando la semillita, de con esa, con esa, con esa intención de seguir creciendo, de seguir aprendiendo más. Eso es algo que te tiene que dar, eso es algo que viene de dentro. Eso es algo que tiene que, que, que nace, que estar, y es de los de chiquitos que pueden estar. Ahora, hay que vivirlo también, ¿verdad? Porque luego también a veces no quedarte conservadora, porque hay gente que dice, pues, estoy en capacitación, capacitación, capacitación. Bueno, y dices, tú, ¿cuándo lo pones en práctica? También hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Siempre hay que ponerlo en práctica, porque luego a veces nos quedamos de observadores y se te va la vida. ¿Estás de acuerdo? No, y, y sí comentan por ahí, ¿verdad? De que, de lo que aprendas, aplícalo en, en el hogar. Y, y, y funciona en el hogar, en el hogar, claro que va a funcionar en la empresa. Claro, claro. A veces las mamás, este, nos, nos ponemos toda la carga de todo. Pues, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a tener tiempo para ti? ¿Y cuándo vas a tener tiempo para prepararte, para crecer en, en, en todos los sentidos? Sí tenemos que delegar. Eso es algo, eso es algo que tenemos que trabajar mucho, y sobre todo las mujeres mexicanas. Y, pues, en esta plataforma se enriquece mucho, ¿no? Con la experiencia y el conocimiento de las demás asociadas de los capítulos de la República. Sí, así es, sí, conoces, eh, mujeres interesantísimas, eh, que te aportan tanto, de verdad, eh, este, este tipo de, de capacitaciones, de cursos, pues, te digo, hay en todos los sentidos, hay nada, no nada más de, del, no nada más por decir, si tú necesitas en cuestiones, eh, administrativas, o en cuestiones de ventas, no, también es en lo humano. O sea, es muy integral todas estas preparaciones, porque, pues, necesitamos todo, ¿no? Necesitamos crecer, no nada más, eh, intelectualmente, o no nada más, este, en, 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 en uno de los sentidos, o sea, tenemos que crecer de manera integral. Y esto te da, estos niveles de capacitación, te las dan en todos los sentidos. Y, entonces, esas alianzas que, que se hacen, eh, entre otras empresarias, con networking, con mesas de trabajo, pues, nos ayudan a, a, a tener, a, a tener, a, mejores prácticas de trabajo, ¿no? O sea, ser más eficientes en nuestro trabajo, y, pues, por ende, en nuestra economía. Esto se debe de reflejar en nuestra sociedad. Esto es lo que nos lleva a eso, finalmente. Silvia, todo, pues, sí, estos cambios que se han sucedido, ¿verdad? Aceleradamente en este 2020 y en el 2021, ¿cómo han afectado la digitalización y la, y los cambios tecnológicos a las mujeres empresarias de, de, de Ciudad Juárez y de, y de México? Pues, mira, eh, mira, Adriana, para empezar, yo creo que muchas empezamos a, a, a conocer, primero, conocer cómo, cómo conectarte más, ¿verdad? Todo lo, las redes digitales y demás. O sea, había muchas personas, y no nomás mujeres en general, ¿verdad? Pero en sí, entre nosotras, o sea, que no, 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 no te metías, realmente. No estabas al día con, o lo veías como más a futuro, ¿no? Entonces, lo único que hizo esto fue acelerar, fue acelerar algo para donde ya íbamos. No sé, hay por ahí, este, estadísticas de más de que nos adelantaron como 20 años de tecnología, no sé. Nos tuvimos que preparar. Ahora sí que nos reinventábamos o, o mueres. Esa, esa es la palabra realmente. Nos teníamos que preparar con conocer más, meterte. Por ejemplo, ahorita, como estamos hablando, ¿no? El Zoom. Pues mucha gente antes no lo había utilizado. O sea, no, no podías, no, 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 pues, tener un, un, una, una plática, así como la que estamos teniendo, pues, no, no era, no era muy común, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, vamos, vamos ahorita a un corte, Silvia, y regresamos en un minuto. Gracias. Precisamente, bueno, continuamos aquí en las redes sociales, y, pues, sí, ¿verdad? No, no te veo, Adriana. ¿No me ves? ¿Sí me escuchas? Sí te escucho, perfecto. ¿Tú me ves a mí? Sí, claro que sí. Yo no veo nada. Ok, te comentaba, te comentaba sobre precisamente, ¿verdad? Cómo ha forzado esta situación el uso de las tecnologías, ¿verdad? Hay, pues, sí, bastantes giros de negocio en que no era necesario precisamente la digitalización. Pues, sin embargo, con, con esta situación que nos ha empujado a, a utilizarla tanto para la comunicación, en donde, pues, sí, claro, va a tener un impacto en, en las ventas, ¿no? Sobre todo, en esta, en esta red de comunicación con otras empresarias, con otros mercados. Entonces, pues, a Mexme, eso es lo que ha venido haciendo, a fortalecer de esta manera la red de, de empresarias. ¿Qué me puedes comentar? Sí, definitivamente, eso es lo que, lo que ha hecho a Mexme, tenemos de diferentes giros y ahí es donde nos hemos entrelazado, diferentes giros. Y, aquí en Juárez, somos ya, bueno, somos, somos 40 empresarias que generamos 650 empleos. Esto es lo que, esto es lo que nos ha ayudado a, a, a hacer nuestros, nuestras alianzas, nuestras mesas de trabajo, que es lo que necesitamos. Y, 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 pues, seguir creciendo. Aquí en Juárez hay mucha, mucha, mucha empresaria, mucha mujer con mucho empuje. Y, pues, nos gustaría que estuviéramos, que, que nuestra asociación se fortaleciera y realmente seguir haciendo estos networking, estas mesas de trabajo, seguir impulsando y seguir creciendo. Bueno, pues, si podemos repetir la, la página, Silvia, y algún correo donde las personas se puedan comunicar para, para poder obtener más información. Sí, la página es a Mexme, que es Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, punto, o, r, g, o, r, a Mexme, punto, o, r, g, ahí, ahí entras y ahí dejas tus datos. Ahí con tus datos ya nos ponemos inactamente en comunicación contigo. Muy bien. Muy bien. Regresamos ya al aire y a mí me llamó mucho la atención sobre esta universidad Amex, que está, me comentabas tú que está en construcción, ¿verdad?, para la formación holística, precisamente, de, de, de la mujer empresaria. Sí, así es, es un proyecto que se ha traído desde hace tiempo, similar ya tienen en, en Estados Unidos, está en Silicon Valley, allá es, es donde, donde está. Aquí es interesantísimo porque, pues, es parte de tu formación. Va a ser ahorita, todo está en digital, esta universidad, es donde te vas a desarrollar, es donde vas a seguir creciendo como empresaria, creciendo en diferentes giros, en diferentes ámbitos de la economía. Y la verdad que te ayuda a relacionarte con toda la demás, con las empresarias de otros, de otros países. Fíjate que te, aquí en la universidad tenemos, de hecho, eso ya está, cursos de inglés para tener con las empresarias de Estados Unidos. Y también se va a empezar el curso de francés para que hagas negocios con, digo, eso es una parte de los cursos que se está promoviendo, hacer es para negocios que tengas con, con, con Francia. Entonces, pues, 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 está muy, muy, muy interesante, está muy abierto, está en construcción, te repito, ya en otra ocasión, pues, podemos hablar ya más, más a detalle, porque está, está en construcción. Ahorita con la plataforma está lo del CRM y está lo que es la, la propaganda a nivel, vemos lo que están todas las, las asociadas de, de México. Que son bastantes, bastantes, eh, empresarias, son, son más de seiscientas empresarias en todo México, las que estamos inscritas aquí en Amexle. Y entonces puedes tener ahí tus, tus alianzas, puedes tener tu, tu, tus relaciones de trabajo, ¿verdad? Tus mesas de trabajo con, con todas ellas. Esas, esas, esta plataforma es eso lo que nos permite. Tú das, tú haces propaganda, tú anuncias tu negocio y si tú necesitas algo que aquí no se encuentre o demás, pues, te puedes contactar inmediatamente. De hecho, para la pandemia, no encontrábamos una tela y así la encontramos una tela con gente que, que, que no, que la envió, que la envió de, pues, de otra parte, ¿no? La mandaron a Chihuahua y estaba en Chihuahua. Y otra persona que tenía por ahí elásticos, también. Así se hizo. Y mandamos aquí a Chihuahua. Llegaron luego varios rollos y se llegó a ir a Guanajuato, que es donde estaban también, que empezaron a hacer lo que es los cubrebocas y varias, varias, eh, pues, lo que se necesitaba, ¿verdad? Cuando empezaron a hacer, ¿verdad? Cuando empezaron a la pandemia y que estábamos todos con los cubrebocas y qué íbamos a hacer. Se hizo una red muy, muy interesante y en muchos capítulos se apoyó a, a, a los hospitales, a clínicas del seguro social, a muchas, eh, instituciones que eran donde estaban, se estaban necesitando. Eh, es precisamente, ¿verdad? De cómo, cómo, cómo la, la asociación ha influido a, precisamente en estos, en esta problemática de salud, en el caso de, del COVID, que tú, tomó acción, ¿verdad? De todas las socias para paliar un poco la necesidad de insumos, eh, del personal médico. Entonces, pues, sí, es una, fue una actividad muy loable y, y reconocida de la asociación, ¿verdad? Donde las mujeres empresarias se movilizaron precisamente en conseguir esos, esos materiales que comentas, ¿verdad? Para poderlos, eh, entregar de, de manera, eh, pues, sí, tanto voluntaria y gratuita, ¿verdad? Para el personal médico que, 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 que en esos momentos estaba, pues, pues, muy necesitado. Eh, en qué otros, en qué otros aspectos la asociación ha participado en estos, en, en esta problemática, en la problemática social? Bueno, eh, complementando lo de ahorita de, 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 de los, de, lo que se, se, se trabajó con lo de los cubrebocas y demás. Ahí también, eh, pues, muchos, eso fue en abril del año pasado, entre abril y mayo, pues, muchas empresas estábamos en semáforo rojo, estaban, este, no podían, no se abrían, no tenían, eh, los, no esenciales, ¿verdad? Ya se tuvo que cerrar. Y se dio trabajo, se generó empleo a costureras, porque mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente de la noche a la mañana, pues, ¿cómo? Se cerraron las empresas. Y aquí fue algo, pues, algo muy, muy, muy loable, muy, 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 de, de, de empresarias, que les dio, se les dio trabajo a las, a sus, a las empleadas, ¿no? Algunas empresas con, con, que tenían ese tipo de negocio, ¿no? De talleres. Entonces, se generó, se pagó a las, a las costureras para que hicieran todo esto. Y también tenemos, eh, algunas, otras, otras sociedades que tienen negocio, que tienen negocio de comida, y también una labor muy loable es que les empezaron a llevar comida a los médicos, a las enfermeras, a, a todo el personal de hospital. Y esto fue recién empezó. Gracias a Dios, qué bueno, que luego en, en, la sociedad aquí de Ciudad Juárez empezó a hacer mucho de, de, de mucha, de muchas otras asociaciones y, 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 y demás, eh, grupos de personas, ¿verdad? Eh, como mexicanos, yo creo que siempre tenemos ese, ese empuje, ¿no? De apoyarnos, de luego, luego ir a la, al, al apoyo, al auxilio. Y, pero esta, esta empresa de comida, la verdad que estuvo al pie del cañón, muchos meses, y estuvimos apoyando entre todas las empresarias, y se les hacía la comida, y se las llevaban por los turnos tan pesados que tenía, pues, todo el personal médico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que se hacía, lo que se llevó a hacer. Sí, ya, y que, y que nos puedes platicar, eh, de, de Amexme con, eh, alianzas o convenios que ha establecido en este, más bien en este año, ¿no? Sí, en este año que se retomó un poco ya, este, más, ¿verdad? Que, que ha habido más apertura. Ya con negocios y demás. Bueno, tenemos alianza con cámaras, que es uno de los objetivos de, de la asociación, ¿verdad? Tener esas alianzas con cámaras empresariales. Tenemos alianza con canacintra, tenemos, firmamos, hace unos meses, eh, alianza con canacintra, y, eh, estamos, eh, participando en el consejo coordinador empresarial, nos han estado invitando, algunas ponencias que ha habido, eh, hemos estado ahí presentes. Entonces, la verdad, pues, eso es muy importante para, es muy importante para nosotras como mujeres empresarias, es muy importante para la asociación, es muy importante porque nos dan espacios, te dan espacios, algo que definitivamente falta. Sí, 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 sí se ha logrado, pero falta mucho todavía. Falta mucha participación de la mujer en la toma de decisiones importantes, esenciales, indispensables. Falta, falta todavía esa participación. Sí, 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 pero seguimos, tenemos que seguir, eh, 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 estando ahí, estando presentes. Es un complemento, es un complemento, no queremos llegar con esa imagen de, sí, las mujeres, no, 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 somos complemento, somos complemento. Y, 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 y la sensibilidad de la mujer, pues, no la vas a cambiar nunca con nada, ¿no? No la vas a reemplazar con nada. Entonces, la verdad es que, pues, ha estado muy interesante aquí en Juárez porque se ha dado, se ha dado esa apertura, esa apertura. Bueno, entonces, tenemos, eh, esos, esos convenios con Coparmex también, o sea, estamos, eh, estamos en, 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 en eso también. Y, bueno, pues, estamos también, eh, uno de los fines de la asociación, pues, es también participar en el, eh, con los tres niveles de gobierno. Y, y, bueno, pues, ahí es donde también hay que, eh, seguir trabajando. Sí, es, pues, sí, es importante, como tú comentas, ¿no? O sea, y tener esa participación en las políticas públicas porque, pues, al fin, ¿verdad? Eh, como empresarias generadoras de, de empleo, donde, pues, claro, el sustento de las familias dependen de la actividad de la, de la empresa, pues, van a, van a tener esa influencia, ¿no? De las decisiones que se tomen en, en, en gobierno, y, pues, como empresarias, si es importante estar ahí presentes para poder dar voz, precisamente, pues, sí, tanto al interés del empresario como al, al interés del trabajador, del colaborador, que, que es el, es la familia, es una empresa, es una familia, ¿verdad? Que, ¿verdad? Que siempre va a estar íntegramente relacionada y cualquier asunto exterior le va a afectar. Así es, así es, así es, así es. Y, bueno, pues, para empezar, mira, ya tenemos gobernadora. ¿Verdad? Bueno, hablando de, de mujeres. Y qué proyecto, eh, hay ahorita, eh, en puerta, si quieres me lo comentas, regresando de este corte, ahorita vamos, vamos a un corte, y regresamos en un par de minutitos. Gracias. 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 Adriana, no te vuelvo. Tendrás apagada la cámara, yo sí te veo. No, nomás me sale, join the conversation, es todo. No veo nada. Bueno, no importa, mejor. Si nos puedes comentar en, eh, también en el aire, ¿verdad?, sobre, eh, los congresos que, que han, eh, se han realizado a nivel nacional, a nivel internacional, ¿verdad?, que, que son muy interesantes. Entonces, los casos de éxito, Silvia, de esta interacción, ¿verdad?, entre las asociadas, cuando se acuden a este tipo de eventos. Ok, ok, sí, sí, sí tenemos varios casos de éxito, eh, y bueno, los congresos, el que tuvimos en el diecinueve en Chihuahua, te voy a comentar de este, donde hubo una derrama de, eh, economía, porque vinieron más de cuatrocientas empresarias de, de diferentes partes. Eso también, ¿verdad?, que, eh, sí, pues es, es muy estimulante para la economía de la región, claro, del, de quien organiza el evento que va, va a beneficiar a su, a su ciudad, ¿no? Claro, ajá, 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 y el próximo que es en Cuernavaca, que es en octubre, y el de Turquía es en noviembre. Ok, 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 claro. Ok, ya regresamos al aire, y pues retomamos aquí la, la, la pregunta, ¿verdad?, o sea, si nos puedes, eh, comentar, eh, de los congresos que, que hacías mención anteriormente, hay congresos nacionales y congresos internacionales. Sí, eh, el congreso, en el dos mil diecinueve, en mayo dos mil diecinueve, fue el congreso en la ciudad de Chihuahua. Tuvimos, vinieron cuatrocientas, cuatrocientas empresarias de todo México, entonces, pues imagínate, este, la derrama económica, ¿verdad?, pues hoteles y restaurantes y demás. Y luego, cuando se termina el congreso, por lo regular son tres días de congreso. ¿En qué consiste el congreso? Pues son conferencias, son plataformas, eh, de, de conexiones, mesas de trabajo, eh, capacitaciones, y la verdad que los ponentes son de primer nivel. Y, y, y bueno, después de esos tres días, pues te vas a, a, a conocer el lugar, ¿no? Entonces, la mayoría de las señoras se fueron a la sierra. Imagínate, las señoras de Tabasco, las de Mérida, bueno, estaban felices, se fueron a, a la sierra. Estuvieron, se fueron por el, por el Chepe, y, eh, impresionante, se fueron contentísimas. Y a muchas de ellas, pues las alcanzó el esposo o la hija, entonces, pues fueron como también, este, viajes familiares. Entonces, eh, ese fue el último congreso que tuvimos, porque el del año pasado, el del veinte, veinte, pues obviamente se suspendió, que es en Cuernavaca. Eh, va a ser, va a ser, va a ser hasta este año, en el mes de octubre, en octubre, primero Dios, ahí estamos en Cuernavaca, en unos jardines, eh, impresionantes, se llama Jardines México, que es de los que tienen, es el, los más grandes a nivel Latinoamérica. Y es una, es de una, es de una asociada, de allá de, de, de Cuernavaca, la presidenta de Cuernavaca. Eh, entonces es en octubre, así es que anímense a entrar a la asociación y nos vamos al congreso, que va a estar de lujo. Y por si fuera poco, y las que gusten y, y, y se les acomode, en noviembre es el internacional, es en Turquía, es en Turquía el congreso internacional. Entonces, pues, mira, ahora sí que la mesa está puesta y, pues, a conocer empresarios de todos lados, hacer negocios. Ahora, tú estás en un giro, pero tal vez con estas relaciones que tengas, pues, se te abre la, el abanico de posibilidades y puedes incursionar en otro giro, ¿verdad? Como pasó también casos de éxito que tenemos con lo de la pandemia, que, pues, el giro del negocio no, no, no te daba y cambió. Muchas cambiaron de giro y les fue muy bien, apoyando en, en haciendo, pues, lo que se necesitaba para proveer a los de la situación, este, caretas y demás. Otro, otro giro, otros giros de, de negocios y la verdad es que tenemos casos de éxito en Juárez. Gracias a Dios, aquí en Juárez no cerró ningún, ninguna empresa cerró. Ninguna empresa de la asociación cerró. En algunos otros capítulos sí cerraron. Fueron los mínimos, fue el porcentaje, no fue muy alto. Pero realmente aquí en Juárez tenemos la fortuna que ninguna empresa de la asociación cerró. Algunas cambiaron de giro y fue temporal o se ampliaron. Ya ahorita actualmente están con ese giro y con el que tenían. Entonces, pues, esos son casos de éxito, la verdad. Lo, lo que nos ayuda, lo que nos impulsa a seguir adelante, ¿no? Como decíamos en un principio, pues, las grandes crisis es lo que te ayuda a reinventarte, pero con voluntad, con preparación, con disciplina y organización, pues, salir adelante. Así es. Y sí, precisamente, ¿verdad? Pues, aquí en UTEX BorderPlex hacemos mucho ese hincapié, ¿verdad? De la capacitación constante, de buscar alternativas innovadoras que nos ayuden, ¿verdad? A precisamente a los problemas, pues, sobrepasarlos, a dominarlos. Que si cambiamos de perspectiva, pues, son oportunidades que se nos están dando precisamente para salir de la zona de confort en cierta forma y buscar la manera de continuar adelante. Entonces, pues, invitamos, ¿verdad?, a todas las empresarias, aquellas que tengan su negocio con un empleado registrado en nómina en el Seguro Social, pues, pueden ser parte de aquí de la red de, no es la red, sino de la asociación, ¿verdad? De la asociación Amexme, para que, pues, sí, busquen estos, estas relaciones comerciales que las van a hacer crecer en su negocio y van a beneficiar precisamente, pues, a más familias. Si tienen crecimiento, pues, claro que va a haber más necesidad de contratación, se genera más riqueza y se generan empleos y se genera más bienestar, que eso es lo importante, ¿verdad?, que nuestra región económicamente, pues, se mantenga esa dinámica y que sea precisamente generadora, siempre generadora tanto, pues, de talentos como de innovación. Y en este caso, como comentabas tú, Silvia, ¿no?, que si algunas empresas se han reinventado o han, este, cambiado temporalmente de giro y vieron otra forma de comercializar, pues, eso es lo importante, ¿verdad?, que siempre se busque mantener a nuestra región activa, muy activa económicamente. Bueno, pues, te damos las gracias, Silvia, porque, pues, sabemos que tú en tu empresa, ¿verdad?, pues, tienes bastante trabajo y aparte, pues, en la asociación tienes que estar, este, haciendo gestiones, gestionando bastante, ¿no?, por los intereses de todas las socias y precisamente, ¿verdad?, para enriquecer esta organización, pues, se buscan esas conexiones, ¿verdad?, sobre todo, como comentabas hace un momento, con diferentes cámaras empresariales y buscando, pues, sí, esos espacios para la voz de la mujer, que se tomen en cuenta, que, que sobre todo, pues, sí, que se participe y se vea precisamente el enfoque, ¿no?, el enfoque de la mujer empresaria. No sé, ahora, en este, en este gobierno, si hay algún proyecto o alguna propuesta que Amexme vaya a realizar al siguiente, al gobierno entrante. Pues, sí, ha habido mesas de trabajo donde se está haciendo propuestas de diferentes asociaciones, entre ellas, pues, Amexme, nosotras, y se hizo en conjunto propuestas que se les van a, que se le, de hecho, el viernes pasado ya se empezó a presentar en, en, en mesas de trabajo, en reuniones con la, con el nuevo gobierno, ¿verdad?, con el gobierno entrante. Pero, sí, ahí estamos participando, ahí tenemos ya algunos puntos que se han propuesto, ¿verdad?, algunas iniciativas, algunos proyectos, y bueno, pues, te repito, la unión hace la fuerza. Entonces, entre varias, entre varios, eh, conjunto de, de empresarias y el sector empresarial aquí en Juárez, vamos a sacar adelante nuestra querida ciudad. Así es. Bueno, pues, nuevamente, Silvia, muchas gracias. Sé que ahorita tienes una, la, la junta mensual, creo. Sí, así es, el primer jueves de mes, así es. Y bueno, pues, ya no me queda más que seguir, este, invitando, ¿verdad?, animándolas, y, y nos vamos, eh, y nos vamos pronto de viaje. Con todas las precauciones, con todos los protocolos de seguridad, con todo, créanme que, se, se, se cuida bastante todo esto, y, y bueno, pues, aquí estamos a la orden, eh. Es una asociación que nos ayuda en nuestro crecimiento. Claro que sí. Bueno, pues, a todas las personas que, interesadas, consulten en la página de Amexme, es la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, y ahí podrán, eh, pues, la página les va a ir diciendo, ¿verdad?, los requisitos para poder incorporarse y afiliarse a la misma. Y, pues, recuerden que aquí, eh, en este programa de Solo Negocios Radio, el espacio de los jueves de 4 a 5 para el UTECH Borderplex, donde, pues, les estaremos presentando a diferentes invitados, ¿verdad?, con propuestas, tanto de formación, capacitación, asociaciones civiles, como son estas últimas que hemos estado presentando, ¿verdad?, para que la, las personas, los radioescuchas, pues, conozcan de lo que se, lo que se tiene y lo que se hace aquí en nuestra ciudad, que, que, pues, sí, muchas veces, eh, se hacen tantas cosas que, que la gente, pues, si no, no se da, eh, no se entera, sobre todo, ¿verdad?, de, de todas estas actividades, y, pues, en UTECH, pues, pueden buscarnos en Facebook, eh, les, eh, comento que, eh, UTECH Borderplex, pueden encontrarnos ahí, o enviar un correo electrónico a UTECH Borderplex, arroba gmail punto com, eh, invitamos a, a escuelas que, que nos visiten para que puedan ver de qué manera podemos participar con ustedes, eh, ofreciendo nuestros cursos y talleres, así como empresas, también empresarios y empresas que gusten, eh, acercarse con nosotros para poder también llevar, eh, esta, esta información, este conocimiento, tanto para sus empleados, o, o, como también para apoyar a diferentes jóvenes y niños de nuestra ciudad, que, pues, con esta situación, este retraso que se ha vivido de un año y medio en, en la formación educativa, pues, UTECH Borderplex tiene mucho que ofrecer para, para poder ayudar a los jóvenes, eh, no tanto en regularizarlos, pero sí en aportar este, este, información tecnológica y estimular sobre todo, pues, eh, eh, la continuidad de los estudios. UTECH Borderplex, pues, se preocupa, ¿verdad? Para que, eh, no se dé la deserción escolar, entonces, estamos trabajando en eso. Así es que, pues, les agradecemos por este espacio, Alejandro Sandoval, ¿verdad? Que, que nos brinda cada jueves, y los esperamos el próximo jueves con otro invitado más, y muchas gracias. Gracias. Agradecemos su atención. Escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.